Los saques de banda son momentos pequeños pero cruciales en un partido de fútbol Ya que presentan una oportunidad para mantener la posesión del juego Te preparas, agarras el balón y lo lanzas De manera horrible y el árbitro ha decidido darle el balón al equipo rival Sin duda el saque de banda es una habilidad fundamental en el fútbol que se debe de aprender Para que no pierdas la posesión del balón de manera absurda Así que vamos con el tutorial a detalle y con un poco de práctica aprovecharás los saques de banda como los profesionales Número 1 Toma el balón con ambas manos, una en cada lado del balón Las manos deben estar espaciadas uniformemente Si el balón fuera un reloj, tu mano derecha deberá estar posicionada a las 3 y tu mano izquierda a las 9 La colocación de los pulgares de las manos deberá estar tocando la parte trasera del balón Esto te ayudará a obtener un poco más de apalancamiento en el saque Número 2 Posiciona tus pies mirando a la cancha sobre la línea lateral Ambos pies deben estar atrás o sobre la línea y deben tocar el suelo para que el saque sea válido Estos movimientos que aparecen en pantalla son incorrectos Separa un poco los pies y apunta los dedos hacia la cancha colocándolos de la forma de la que más te sientas cómodo Si quieres probar un saque con carrera, párate a varios centímetros de la línea de forma que puedas correr hacia ella sin cruzarla A algunos jugadores les gusta mantener los pies juntos, mientras a otros les gusta tener un pie delante del otro Recuerda que los pies no pueden cruzar la línea al lanzar el balón Esta es una infracción que puede costarle el balón a tu equipo Número 3 Arquea la espalda ligeramente Muchos jugadores tratan de sacar exclusivamente con los brazos Pero lo que no saben es que la mayor fuerza que viene de un saque de banda es de la espalda y de los hombros Piensa en tu cuerpo como si fuera una catapulta que se jala hacia atrás Tus pies están plantados firmemente pero tu columna se convierte en un resorte cargado Haz esto justo antes de que estés listo para realmente lanzar el balón Por ahora solo trabaja en arquear la espalda tanto como te sea cómodo Trabaja en adquirir la forma correcta primero y más tarde en lanzar el balón más lejos Un arco ligero es suficiente para empezar a aprender Número 4 Empieza detrás de tu cabeza Lleva el balón hacia arriba y lánzalo Un saque de banda válido debe desplazarse desde atrás y por encima de la cabeza del jugador Los árbitros pueden ser un poco tolerantes en este aspecto Pero por lo menos debes empezar con el balón detrás de tu cabeza Es probable que se declare una infracción si empiezas un saque con el balón en la frente o más adelante Esto puede suceder accidentalmente en saques rápidos Número 5 Suelta el balón con un movimiento rápido hacia adelante de tus muñecas Lleva los brazos hacia arriba y hacia adelante de forma que tus manos y el balón se desplacen por arriba de tu cabeza Y al mismo tiempo que haces lo anterior lleva la espalda arqueada hacia adelante como un resorte Extiende los brazos completamente y suelta el balón justo arriba de tu cabeza Recuerda mantener la cabeza erguida y mirar directamente hacia adelante después de haber soltado el balón El punto en que sueltes el balón dependerá de cuán lejos quieres que llegue el saque Para saques grandes suéltalo al pasar sobre tu cabeza Para pases más cortos no sueltes el balón hasta que esté aproximadamente más allá de tu frente Por cierto cracks miren lo que nos llegó un kit edición especial del Club América Si quieren ganarla vayan a nuestro Instagram Errores comunes Echar el balón hacia arriba como si fuera basquetbol Lanzar el balón hacia abajo como si fueras a pegarle a un topo Lanzar el balón hacia el lado contrario de la postura de tu cuerpo Saltar o cojear a lanzar el saque de banda Datos curiosos El jugador que realiza el saque de banda no puede tocar el balón hasta que otro jugador lo haga No se puede anotar un gol directamente de un saque de banda Pero puedes aprovechar con un jugador de tu equipo el darle el balón si este está adelantado y no se marcará fuera de lugar Y bueno cracks ahí tienen el tutorial super detallado No quiero que la rieguen y queden en ridículo a la hora de hacer este saque Si tu amor por el fútbol es enorme recuerda ser parte de la familia Y unirte para que así puedas aprender unos tutoriales super épicos Que traemos para ti Cuídense mucho cracks Soy tu amigo el vecino Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!